Hola, buenas a todos. Hoy vamos a continuar con los Hayden del Wario Sochi 3. A ver, en esta partida el equipo es Goemon, Hideyoshi Toyotomi y Madai. Para desbloquear la partida, si no recuerdo mal, me parece que tienes que aumentar la relación entre Goemon y Hideyoshi. Entonces, en algún momento hablan, o sea, lo típico en la ciudad tienes que hablar con ellos para desbloquear la partida. Y Madai se les acopla, no sé muy bien por qué. Pero bueno, a ver, la partida voy a mostrarla. La partida es esta, la batalla de Taosui. Sí, Taosui, no sé cómo se pronunciará realmente, pero bueno, según cómo lo puedo leer así, Taosui. La historia me parece que es un poco Goemon y Hideyoshi oyen de un tesoro que está en Taosui. Lo típico, Goemon, tesoros, pues eso, no... Quien haya jugado el Samurai Warriors 1 sabrá de qué va Goemon con los tesoros. Goemon en realidad no es un personaje bueno. Salió nada más en el Samurai Warriors 1. Voy a mostrar un momento los preparativos. Van todos con su cuarta... Ah, no, perdona. Madai va con su tercera arma. Van con la cuarta arma Goemon y Hideyoshi. Con la tercera Madai, porque no tenía otra. Y bueno, llevo más ataque y protección. El amuleto de protección no es el típico amuleto de defensa. Es defensa contra generales, podría mostrarlo. Aquí te reduce el daño producido por los generales enemigos. Que eso es importante, los generales. No me preocupan tanto los súbditos, o sea, los soldados normales. Prefiero que me quiten menos los generales. Fuerza y defensa normal para Goemon. Sí. Y fuerza y Masukaze para Hideyoshi. Dos personajes del Samurai, uno del Dynasty. El caballo que voy a utilizar va a ser el del Samurai. Es lo suyo. Bueno, voy a ir explicando. Voy a ir a empezar la partida. Pero bueno, que sepáis la historia. Va a ser encontrar algún tesoro o algo así. De hecho, ha habido un fallo antes. La he intentado grabar antes. Y me ha dado... No, o sea... No me ha dado un fallo el vídeo. Estaban... Había mucho ruido. Había mucho... Mucho ruido en el jardín. Estaban con una motosierra por ahí. He tenido que descartar la grabación. Así que ya sé casi todo lo que va a pasar en la partida. Pero bueno. Como compensación. Justo después de esta grabaré otra. Así que esperar por lo menos en un... En un ratio de por lo menos un día. Van a salir dos Gaiden muy seguido. ¿Vale? Así que por lo menos grabaré dos. No sé si grabaré un tercero hoy. Lo que me dé tiempo. Bueno. Aparentemente había algo de valor. Que habían escondido los demonios en las estrellas de Taosui. Esta información venía de Lianxi. Lianxi es la mujer de Sun Quan. Del ejército de Wu. Que estaba infiltrada con los demonios. Es parte de la historia. Te lo estaba diciendo. Que había estado infiltrada con el ejército de los demonios. Un periodo considerable de tiempo. Eso pasa durante la historia. En el capítulo 2. Que cuando vas a rescatar a Lianxi. No la llegas a... O sea la rescatas. Estaba poseída. ¿No? Esto que... No sé si creo que mostré alguna de las... De las primeras partidas del Wario Sochi. Que estaba Yukimura. Me parece poseído por... Por el... Como se llame. Ahora mismo no me acuerdo. Kiyomori Taira. Pues lo mismo pasa con Lianxi. Le quitabas la... O sea. Dejaba de estar poseída. Pero seguía con los demonios de infiltrada. Para decirte cosas. Para darte información. Pero bueno. Después de haber escuchado esto sobre el tesoro. Goemon y Hideyoshi no podían esconder su excitación más tiempo. Rápidamente los dos fueron hacia Taosui. Y Madai en la historia no aparece por ningún lado. Nadie sabe por qué está aquí. Pero bueno. Una vez allí. Vieron que los demonios tenían... Fue una fuerte seguridad en el área. Goemon y los otros no podían imaginar qué tipo de tesoro se aguardaban. Y Goemon dice. Reconocería ese olor en cualquier sitio. El tesoro debe estar cerca. Hey Goemon. ¿Qué estás haciendo? No aparezca detrás mío así. Vale. Ahora dímelo. ¿Qué estás haciendo? Estaba olisqueando por tesoros. O para buscar tesoros. Tengo una nariz especial capaz de encontrar... ¿Eh? Está aquí. ¿Lo puedo oler? Viene de aquí. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Si quiera. Bueno. Las preparaciones. Lo mismo. El ejército no lo suelo mirar. Porque normalmente cuando miras la información del ejército enemigo. Te dice quién está genial y esas cosas y... A veces dices, ah, pues no sabía que me enfrentaría a este personaje y tal. Prefiero descubrirlo dentro de la batalla. Y esta música no sé... No sé de qué es. Parece de... Parece del Dynasty. Sí, seguro que es del Dynasty. Pero no recuerdo de cuál exactamente. No la reconozco. Tampoco me acuerdo de todas las canciones. Bueno, a ver. Para empezar. Una cosa que me di cuenta. La primera vez que lo jugué y tuve que descartar el vídeo. Porque esto es una mierda. Que empezamos aquí nada más. Contrallar al primer general. Vale, Goemon. Gracias por matarlo. Eso que ha pasado de que Goemon ha salido a ayudarme. Es que si te fijas me han pegado una hostia. Bueno, si te fijas hace un momento antes de cogerme a la vida. Porque ahora poco se va a ver. Cuando te pegan y tienen cierta relación de amistad en los personajes entre sí. Eso se hace haciendo misiones juntos. O sea, por ejemplo. Tres personajes que no tienen nada que ver entre sí. Pues imagínate que estás con Lubu. Con... Zaoyun. Y con alguien del Samurai. Con Nobunaga o Oda. No tienen nada que ver entre ellos los personajes. Pero... ¿Juegas mucho con ellos? O sea, si juegas mucho entre ellos o haces misiones junto a ellos o... O cuando estás con uno de esos personajes en alguna misión que aparezca el otro personaje. De esto que te pone en los preparativos al principio de aceptar misión. Si aceptas misiones de esos personajes también le sube la amistad entre ellos. Y hay ciertos niveles. Bueno, hay como tres barras divisoras. Estaría el nivel cero o sin amistad ninguna. Cuando ya llega la barra a ponerse en amarillo me parece que es. Que es como los tengo ahora estos dos. Que sería... Amigos. Luego ya... Pues muy amigos. Bueno, la historia me está diciendo que busquen las fortalezas a ver en cual hay tesoros. Y estamos de una en una buscando tesoros, ¿vale? Yo me traigo a seguir con lo mío. Y debería cambiar de personaje un poco, ¿no? Que solamente hide yo si está feo verlo. A ver... Eso, bueno. Que hay distintos niveles de amistad. Y para desbloquear estos gaiden la mayoría de las veces te piden amistad entre ciertos personajes. En este caso me parece que era entre Goemon y Hideyoshi. Lo hice hace algún tiempo. Primero desbloqueé todos los gaidens y luego ya los juego. Entonces no me acuerdo seguro si es así. Pero creo que era aumentando la amistad entre Goemon y Hideyoshi. Y estoy yendo ya a la siguiente fortaleza. Por seguro que me van a mandar a la del medio, me parece. Que podría ir con el caballo. Que no sé para qué lo tengo, coño. O no. Vale. Tengo que ir al otro lado. Menos mal que haya mamás su café. Vámonos. Joder, pues mira que estaba cerca. Qué miedo de tomar por el culo. Vamos a ver el muso para llegar más rápido. Eso, he subido la amistad entre ellos dos. Por eso cuando me pegan de vez en cuando hay una posibilidad aleatoria, supongo. De que si está el aliado en la partida, evidentemente en tu equipo, puedas ayudarte. ¿Cómo he llegado hasta ahí? No encuentro... Ah, coño, joder. Vale. Pues eso, los... Los gaidens se desbloquean así. Y por eso normalmente cuando estás jugando un gaiden... Si juegas con el equipo recomendado, claro. Porque normalmente el equipo recomendado aparecen los que has tenido que usar para desbloquearla. Pues normalmente como tienen ya amistad subida, es fácil porque se ayudan entre ellos. Espérate que aquí hay una caja. Está diciendo Goemon que la seguridad es muy fuerte y que cree que debería haber algo de valor. Pero hasta dentro de bastante no vamos a encontrar una puta mierda. Mira, tesoro, tesoro. Ah, mira, he encontrado algo. Ah, no, espera. ¿Encontraba ya aquí lo primero? A ver, pensaba... Sí, sí, pensaba que era después. Bueno, acabo de liberar a San Zang. San Zang es personaje del Wario Sorochi 2. O bueno, se llamó fuera de Japón Wario Sorochi 2. Porque en Japón me parece que originalmente se llamó... Bueno... Orochi... No, era Musu Orochi. Mao Sarin me parece que era. Que sería la segunda parte. Es que más que un segundo juego es una segunda parte. Porque los movimientos de los personajes son los mismos. Los personajes son los mismos salvo unos cuantos más. La historia estaba organizada de la misma forma. No sé. Prácticamente es el mismo juego expansión, casi. Aunque se podía jugar sin el primero, evidentemente. Pero no sé, bueno. En Japón no lo consideraron el segundo juego. En Japón, el segundo juego en realidad es este. En Japón se llama Musu Orochi 2. Y aquí ya Wario Sorochi 3. Porque al Mousarin este, al Wario Sorochi 2, le llamamos Wario Sorochi 2. Pero bueno, no sé. Me estoy yendo del tema. En el Wario Sorochi 2 aparece Sansan. Es otro de los personajes místicos. Que en el 2 le metieron por empezar a meter personajes místicos. Y aquí mucho más. Voy a pasar de... Voy a pasar de como se llame. De Madai, voy a ir con Goemon y si cago en un rato macho. Que Goemon es uno de los personajes que más me gustan a mí. Vale. Ey, me he perdido lo que estaban diciendo. Estaban diciendo algo importante. Sansan le había dicho... Ah, no sé por qué. Me suena de haberte visto en algún sitio, señor Goemon. Así ya me acuerdo. Estabas cubierto en llamas y corriendo. No sé qué. Por lo visto creo que está hablando de... En el Wario Sorochi 2, como en este, también había Gaidens. Donde juntan a varios personajes y tienen cierta historia entre ellos. Me parece que tenían Gaiden, Goemon, Sansan y otro más. No recuerdo quién era el otro. Pero me parece que Goemon y Sansan aparecían en algún Gaiden juntos. Y por eso está diciendo que se acuerda de él. Pero vamos, que tampoco tiene demasiada importancia. Veamos. ¿Qué más quería decir? Ah, una cosa que se me olvidó decir en uno de los vídeos anteriores. Que luego lo puse en los comentarios. Pero bueno. Lo que quería decir de que iban a sacar... Bueno, básicamente, que iban a sacar, relacionado con este juego, una noticia que salió. Es que van a sacar este juego para PSP. Simplemente. Que se va a llamar... Bueno, en Japón. Por ahora el nombre que tiene va a ser Musurochi 2 Special. No sé si saldrá de Japón. El de PSP yo creo que va a ser menos probable que salga de Japón. Porque además que ya estando la PS Vita. No sé para qué demonios han hecho este juego en PSP. Primero. Y... Y no sé qué público tendrá en consolas... Tendrá menos público del que tendrá en consolas de sobremesa el Orochi. Es que la verdad no entiendo por qué lo han sacado en PSP y no en PS Vita. En PS Vita se podría ver guay. Y con modo A4 jugadores y mierdas de esas. Va a ser... Básicamente va a ser el mismo juego. Pero con un modo A4 en modo batalla o algo así. Pero que vamos, que va a ser un modo super optativo seguro. Que no creo yo que... Que... Que decida una venta. Seguramente si podéis pillar el de sobremesa. Yo creo que el de sobremesa va a ser mejor. Sobre todo porque va a tener DLCs. Aunque... Claro, van a ser de pago que es lo malo. Con trajes y otras historias. Que de hecho ya ha salido un pack de trajes de armas y de... Mapas. Cuando estoy grabando este vídeo. No sé, supongo que saldrán más. Hijo de puta, me ha cogido. Estás a cagar. Se ha cubierto. Y bueno, probablemente cuando tenga algo de dinero me los pillaré tal vez. Por lo menos en los trajes y los mapas. Porque molaba. Eran trajes del Samurai Warriors 1, de los personajes del Samurai. Que aquí nada más que tienen los trajes del Samurai 3. Traje optativo del Samurai 3. El traje de Samurai Warriors 2. El traje optativo del Samurai Warriors 2. Entonces es un poco fío. Entonces, bueno. Hay algunos trajes que me gustan de los personajes del Samurai Warriors 1. Más que los del 2 y del 3. Pero bueno. Si me lo pillo, pues lo mostraré. Y si no, pues nada. ¿Qué más iba a decir? Pues, ah, sí, San San. Iba a explicar un poco la historia. Más o menos del San San. O por lo menos lo que recuerdo. Que tampoco recuerdo demasiado. Si sabéis... Vaya. Justo acabo de sacar a Hideyoshi. Y está diciendo que se parece a Gukon. A Sun Gukon. En todos los Orochi. Bueno. Desde el 2 que salió Gukon. Que me parece que en el 1 no estaba. Si no recuerdo mal. Me parece que Gukon en el Samurai Warriors 1 no estaba. Siempre meten en alguna misión junto a Hideyoshi. Con Sun Gukon. O de enemigo normalmente. Porque normalmente no pertenece al mismo bando evidentemente. Pero siempre lo relacionan de alguna forma. En un Gaiden o en parte de la historia. Es que Hideyoshi apareció en el Samurai Warriors 1 Stream Legends. Y ya lo hicieron un poco hombre mono. O sea cuando le metieron el palo y todo esto. Yo creo que ya estaban pensando en hacer a Sun Gukon o algo. Porque el personaje físicamente y en los movimientos se parece bastante. O sobre todo con la idea de Sun Gukon. El personaje ágil con el palo. Rápido. Con un rango que te cagas. La verdad es que está un poco cheto. Como le pongas mucho ataque a este personaje. Pero bueno. Lo que quiero decir es que sí. Normalmente relacionan a Gukon y a Hideyoshi de alguna forma. Aunque la personalidad no sea la misma. Es algo parecida también. No sé. Son dos personajes muy parecidos. Y yo creo que cuando hicieron a Hideyoshi por primera vez. Ya estaban pensando en Gukon o algo. No sé. En Sun Gukon. Pero bueno. Lo que iba a decir. San San es de... Espérate no. Estoy pensando. San San me apareció en el War de Sorochi 2. Pero Gukon ya apareció en el 1. Me he equivocado. Gukon ya estaba en el War de Sorochi 1. Pero bueno. Tampoco es... Bueno aquí desbloqueamos al... En el War de Soro estamos encontrando gente. Y el segundo personaje que vamos a desbloquear aquí es Ling Tong. De los Wu. Que era raro. Que no hubiera aparecido todavía. Pero bueno. O sea quiero decir en la historia. Es un personaje más o menos que tiene alguna historia. Pero bueno. Pues eso. En esta partida desbloqueamos a Doh. Como en el primer Gaiden que desbloqueábamos a Gracia y a... Y a... Joder. Ahora no me acuerdo el nombre. Zang Yao. Si no recuerdo mal. Zang Yao. El de los turbantes amarillos. Y aquí vamos a desbloquear a Ling Tong y a San Zhang. ¿Vale? Pues eso. Vamos a escoltarles. Ahora simplemente creo que hay que escoltarles al punto de salida. Me parece que en algún momento en los comentarios se va a quejar... Se va a quejar Guemon. De que no tesoro ni pollas. De que él quiere buscar tesoro. Pero le dan por culo. Hemos desbloqueado a los personajes. Tampoco pasa nada. Cuidado que tengo un pincel. Oye, llevo 1500 ya matados con los gilipollas. Bueno. Quería explicar un poco la historia de San Zhang. San Zhang creo que es el personaje basado... Si sabéis, Sun Gukong es un personaje de la mitología... Más bien mitología, más bien de la literatura. De fantástica. China. No me hagáis mucho caso si es China porque... En ese aspecto soy un poco racista con los asiáticos. No sé en qué sitio es cuál. No sé si puede ser originario de China o de Japón o de Corea. La verdad no lo sé. Sé que es asiático. Eso estoy casi seguro. Y... Del viaje hacia el oeste. Es un libro. Que aparece el personaje de... De Sun Gukong y de... Una compañera que tenía... Que no recuerdo ahora mismo el nombre, lo siento. Pero que San Zhang... Yo creo que se basa en ese personaje. Porque San Zhang tiene control sobre Sun Gukong. Me parece que había una especie de dispositivo que tenía... Para que si se alejaba más... Más de no sé cuándo... O si le traicionaba o algo así se moría. No me acuerdo. Una movida rara. No recuerdo. No he leído el libro. En realidad sé más o menos la historia que tiene. Pero en realidad no lo he leído. Pero bueno, sí. Me parece que San Zhang está basada en eso. Y normalmente suelen poner siempre también a San Zhang. Junto con Sun Gukong. Que mi aló no podía tardar en aparecer. Por lo visto me parece que es la... Esta de la frente. La... La diadema de la frente que tiene Gukong. Que tiene Sun Gukong. Se vea para controlarle o mantenerle a raya. No me acuerdo. Algo así. Y bueno. Aquí siempre Gukong se mete... Se pone del bando de Orochi. Y a San Zhang. Ahora supuestamente la había atrapado. Que de eso va este Gaiden de liberar a San Zhang. Bueno. En realidad iba a buscar tesoro. Pero... Pero lo varioso que guardaban en realidad era San Zhang. Que estaba atrapada aquí. Y Gukong la había atrapado. Así que quiere... Volverla a encerrar. Así que pues eso. Tenemos que defenderlos. Si no, no tiene más historia. De hecho esto ya se está acabando. Vamos a limpiar un poco. Eh, eh. Sun Gukong está ahí. Vamos a hacer hombre mono contra hombre mono. Una pelea de muerte. Vamos. No corras. ¿Dónde vas? Me encanta Gukong por lo de que van dando con la nube. Por si no se habéis dado cuenta ya, eh... Cuando hicieron el personaje de Goku y Dragon Ball lo querían... En principio era una... Era una adaptación de Sun Gukong. Luego ya con Dragon Ball Z se fliparon y empezaron a meter superpoderes y rayos láser y cosas. Pero bueno. Creo que están hablando de... De algo importante que me he perdido. Eh, ¿qué pasa? Ah, se escapa. Sun Gukong de todas formas no se desbloquea aquí hasta uno de los últimos personajes, eh. Cuando complete todos los Gaidens y te dan a todos los personajes, es cuando ya lo desbloquearé. Ah, qué felicidad. Oye, va, deberé estar traduciendo esto. ¿Quién soy yo para discutir la vez de una mujer? Está bien y todo eso, pero me he perdido el resto. Cuando estamos juntos así me recuerda a una vez cuando hice un viaje con Gukong y tal. Supongo que eso me hace Gukong y Goemones. ¿Por qué tengo que ser el cerdo? ¿Por qué no puede ser Linton? Si están hablando de Journey to the West. Del viaje hacia el oeste. ¿Cómo podría ser...? Ah, olvídalo. Y se parte en el culo y me he perdido la mitad de la conversación por estar hablando otra cosa y aquí no pasa nada. Bueno, pues supongo... Estoy... Pero vamos, sí. Habré desbloqueado a Linton y a Shanzang, no cabe duda. Ah, bueno. Hablan antes un poco. Supongo que no hay ningún tesoro al fin y al cabo. Me siento tan avergonzado de haberme ido a casa sin nada. ¿Qué quiere decir? No te vas a casa sin nada. Te llevas una furcia, digo... Mística. Oh, milady. ¿Tienes algún tesoro? Ah, no. Incluso mejor. Te acompañaré a la porra. Y yo estaba... Y... Yo estaba con Shanzang aquí. Así que te... O sea, me uniré a ti también. Preferiría tener el tesoro. Pues eso, Linton se ha unido. Shanzang se ha unido. Y me dan unas cuantas armas de auténtica basura. Y objetos que ya tenía también en niveles más altos. O sea que no hemos hecho nada. Salvo llevarnos a Linton y a Shanzang. Pero bueno. En realidad son dos personajes que no creo que vaya a usar demasiado. Vale. ¿De qué? Ah, ya está... Uh, Shanzang me dice algo. Con Hideyoshi. Vale. Deja de llamarme Wukong ¿Cuántas veces tengo que decirte que no mezclas a los hombres y a los humanos? ¿O no los confundas? ¿Por qué estás tan enfadado, Wukong? ¿Te encargaste de eso que te dije que hicieras? Sí, claro, pero ¿por qué no me escuchas? No, no, no quiero hablar otra vez Bueno, vamos a hacerlo de siempre Vámonos al menú principal Vamos a ver los dos fondos de pantalla Los dos wallpapers que hemos desbloqueado El modo desbloqueado estará en Others 2, tal vez Shanzang, aquí está, no la veía Vale, este es uno de los wallpapers Y el otro está en Wu Madre mía, me estoy yendo a donde no es Vale Me cuesta verlos, pero aquí está El otro Pues sí, vamos a llamarle el otro Porque al fin y al cabo la que importaba de esa partida era Shanzang El otro estaba aquí porque sí Pero bueno, esto ha sido el Gaiden, no me acuerdo cuál Y el próximo día pues el siguiente Hasta luego